Modelando Yoshi en Blender José Daniel Piriro Morales para Arquitectura de Computadores 2 de la Universidad de San Carlos de Guatemala les presenta Modelando con Blender En este video zip se observarán los pasos importantes realizados en la elaboración del modelo Yoshi utilizando la herramienta Blender 2.49A por lo cual no pretende hacer un tutorial sobre el uso de la misma Vamos a empezar construyendo una UV esfera de 8 cementos y 8 anillos Van a tener la configuración similar un subsurve de 2 niveles Agregamos otra esfera y otra esfera Como podemos ver estamos modelando sobre 2 background desde la vista de perfil y la vista frontal solo que viene es vista de la espalda Vamos a utilizar la subesfera para modelar lo que son las partes más sencillas del modelo que serían las circunferencias del rostro La primera complicación que tenemos es el ojo el cual necesitamos hacer una abertura y para esto vamos a utilizar la herramienta de Sculp Properties En modo Sculp vamos a ver que tenemos las herramientas de Graph Inflate, Layer, Flatten, Pitch, Smoke y Draw cada una para un propósito específico podemos ver que podemos deformar los objetos a nuestro antojo después de trabajar con los objetos podemos obtener una forma parecida que me ha satisfecho mis necesidades y está ideal para que podamos añadirle otra nueva USFair con las mismas propiedades con las mismas propiedades el SoftSorb y que nos permita representar un ojo en tres dimensiones luego lo colocaremos siempre haciendo uso de herramientas como el Size sobre los diferentes ejes X es representado por la flecha roja Z es representado por la flecha azul y es representado por la flecha verde al principio lo de posicionar las esferas puede ser complicado y tedioso ya estamos en la siguiente parte donde ya tenemos los dos ojos luego de haber trabajado con el esculpido vamos a añadir una nueva esfera que nos servida para hacer los rasgos característicos de este peculiar personaje vamos a trabajar de tal manera que nos quede mejor ajustado a nuestro background para que el resultado final sea satisfactorio una vez que se ha conseguido nuestro objetivo vamos a seguir con las demás piezas otra nueva USFair nos podría servir para la última parte de la cabeza de Yoshi con las mismas características las ovalamos al hacerlas crecer sobre solo un eje conseguimos una elipse ya tenemos la estructura básica de la cabeza de nuestro personaje ya tiene la apariencia de reptil ahora vamos a pasar a un punto peculiar que le da bastante vistosidad al personaje como lo son sus aletas, cuernitos, como lo quieran llamar vamos a hacer con otra USFair vamos a tratar de hacer una elipse plana la cual vamos a tratar de colocar en la posición que el personaje lo requiera y vamos a dar el ancho y el alto requeridos siempre en modo objeto para no perder el centro de masa de nuestros objetos una vez tenemos uno podemos usar el chip D para duplicar y conseguir tres cachitos más ahora vamos a una parte muy importante posiblemente una de las más complicadas pero si ya hemos trabajado bastante con Sculpt se nos hará muy sencillo vamos a agregar una biosfera se absorbe dos niveles y vamos a crear en principio una elipse que tendrá el tamaño del cuerpo de nuestro personaje esto lo usaremos como guía luego que ya tenemos con la posición deseada vamos a pasarnos a modo Sculpt como todos escultores en Blender vamos a utilizar graph de un tamaño considerable para poder trabajar más rápido en este caso usaremos 76 y vemos que elegimos el eje simétrico X porque cada movimiento sea simétricamente igual al otro como un espejo sobre el eje X vamos a arrastrar la punta que hemos creado para crear la cola su abdomen lo vamos a modelar de la misma forma y vamos a adelgazar un poco el cuello y como ven en pocos pasos ya tenemos la forma básica podemos ir trabajando en dar la anchura en el smoth que suaviza los trazos darle más volumen con draw por el momento lo dejaremos así ahora agregaremos una nueva UV Sphere las mismas características la cual nos servirá para la caparazón la posicionamos me cambiamos un poco su anchura sobre el eje de la Y y lo giramos y ya tenemos la ruedita que yo sí tiene en la espalda bueno ahora solo nos haría falta la dona así le he dicho siempre para que esta parte esté concluida entonces vamos a agregar una nueva superficie una donut y vamos a posicionarlas en el lugar que deseamos recordando siempre mover todos los objetos desde el modo objeto desde el modo objeto que no 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 Gracias por ver el video.